bueno chavales muy buenas a todos este vídeo está estoy grabando lo he compartido con doblete para su canal vale es mi punto de vista el vídeo lo pasare se lo pasare por omega y él lo montará de tal manera que se vea desde los dos puntos de vista de momento ya ha empezado mandándome un montón de mensajes adiós me quedo piraplex nada pues aquí estoy en una sesión no tengo fallos cuando me uno a la sesión de alguien no sé por qué así que nada a esperar que entre la gente y empezaremos la actividad de doblete tened cuidado con las cositas estas que haces aparecer que como nos pille la partida ala anda que el freno de de ostia esto que es otro igual que yo bueno pero tiene las dos rayitas en el brazo menos más pero menos la distinguimos que pasa que uno tiene que vestirse de amarillo y otro de negro que veo aquí dos de amarillo lo que comentamos aquel día haremos un asalto al castillo vale pero quien coño me manda me está mandando a mi atracadores a ver dejarlo de los atacadores porque no vamos a empezar nunca tío lo que estará esta actividad a lo mejor tendríamos que quitar la poli a todos los que estén en el castillo dentro de la torre armas de fuego pero pistolas trancos tiradores y metralletas cosas de esas bazookas y armas explosivas no y lo que estén afuera que se podrán mover por todo y esconderte estos escopetas todos los escopetas era por tener ropa distinta a ver cuidado cuidado que soy mortal cuidado venga chicos vamos mira que saltan que saltan que te miro esta viniendo ahora que no este Jairo esta entrando otra vez eh ya han matado unos de amarillos oye gracias Tato hombre vale pero habéis dicho que empezamos ya osea monito tengo que bajar la potencia de las armas adiós a ver mira lativa en lativa que asco por dios de verdad jajajajajajajaja ¿que ha pasado? yo antes te mate porque pensaba que habiamos empezado pero ahora no se me ha disparado la arma sola se ha disparado la arma sola uy ah hay que empezar ah pero lo habiamos empezado ya eh aqui uno de amarillo este hay que matarlo no? al punk este mira, oye, que todavía no hemos empezado, no mata todavía, que todavía no hemos empezado a ver, venga, vamos a empezar también, a ver, los de amarillo, a ver, ¿desde qué lado atacaremos? desde aquí, va, que te sirve de más y tiempo pero es que aquí no tenemos dónde esconder, no tiene la azotea esta, es que se nos ve a ver, los de amarillo venía aquí atrás, ¿dónde estoy? va a ver, pero ahí abajo hay uno de amarillo que tiene una chaqueta negra, ¿de qué equipo es? de las negras o de las... amarillo, amarillo, sol que es de amarillo es amarillo pero me está matando uno que está vestido de negro, tío, no vale es el tifón, el que acabo de matar yo, está vestido de negro y me está disparando me estaba mirando, a ver, me estaba disparando, qué puñeta que te he visto pero no hay que disparar a los que están arriba de la torre nooo, los de negro con los de amarillo, tío, mira, lo ha dicho bien claro si, hostia, vaya, hombre, los de negro contra los de amarillo, pero no debo venir estos para arriba, tío, hay que ver, a ver, bien baja yo que yo me pensaba que ibas en el equipo de dobleces y tú eras del otro equipo no, no, pero no venidos todos arriba porque vamos a hacer un blanco fácil bueno, somos negros, pero es verdad un negro blanco fácil, ahora todos para abajo, venga, vaya desastre, a ver lo que tenéis que hacer vosotros, los de amarillo, lo que tenéis que hacer es, aparte de matarnos tenéis que intentar llegar arriba, entonces nosotros, al morir, claro, volvemos otra vez a empezar ahí, oye, fuera de verdad, no vale, marquesino marquesino a ver, venga, los de amarillo, venid aquí en destello, venga, venid pa' aquí todos los de amarillo, estén de casa, venid pa' aquí chavales, de los de negro, busquemos dobletes y están todos acumulados en el mismo sitio así que vamos, vamos para allá a matarnos que no, tifón, todavía no que no vale aún que no vale, que no vale, que no vale está hoy con la sordera de las canciones que no vea, que no vea, no escuchas nada si te voy a hacer cantar la cucaracha no, no dice dime el pollo que me dejó loco gracias pero no disparad, que todavía no vale que todavía no vale que no vale todavía bueno, a ver doblete, no, no, por ser pero, ¿qué pasa? ¿por qué no empezamos? ¿por qué falta uno? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? vente pa' aquí, ¿dónde estás? ¡que me he caído! ¡que me he caído! ¡hostia! ¿empezamos ya entonces? venga, mamá ¿que me he matado yo? los de amarillo tenéis que intentar llegar a lo alto de la torre me he caído del cielo y me he matado venga, la partida durará hasta que alguna más, hasta que vuelan por los del equipo negro o hasta que llegueis de arriba ¡ole, ole! me he cargado a alguien ¡hostia, hostia, hostia! ¡que me dan, que me dan! ¡hostia, hostia! ¡me he matado! ¡Dios! ¿eh? ¿qué ha pasado esto? ¡un ataque aéreo, tío! ¿qué ha pasado ahí? sí, pero es que pone ¡ahí va! ¡ahí va! ¡que me he liado! ¡ahí va! ¡que no era eso lo que quería hacer! tío, que pone doblete me ha matado, doblete, que me han dado un ataque aéreo coño, que quería quitar la poli y no se lo he hecho, macho, de verdad oye, tío, estás hecho un mancazo total, ¿eh? ¡es, yo eres doblete, que lo estoy viendo! ¡jajajaja! ¡doblete, cabrón, que eres! ¡doblete, cabrón, que eres! oye, que me ha matado el palito palito que es de mi equipo yo, que tienes que, tienes que fijarte bien en quien dispara porque tú no me vas a disparar a mí, que soy de tu equipo eh, pues hay uno de negro en lo alto de la torre todavía, ¿eh? y yo, tío no me han dado un ladrón ahora, hombre si uno, si uno lleva a metadora y el otro escopeta, ¿cómo se usa bomba a explotar? no vale, no vale, no vale, estáis utilizando un arma que no vale ostia, estamos los de negro arriba, otra vez y yo, doblete, que estoy viendo el mensaje, cojones que lo veo yo también no sé si lo de aportar todos, tío oye, que se escuchan explosiones y yo, pero que no me dis... y yo, tío hay que ver, ¿eh? así no se puede jugar, ¿eh? y yo, es que me está matando uno de mi equipo, doblete no mande esos mensajes, coño y, y, eh... y se escuchan explosiones, tío se escuchan explosiones, no, no utiliza las armas de... de bombas y de misiles, casi no, así no se puede, tío con bombas y misiles es muy fácil matar por eso le hemos dicho de... ametradoras de escopetas ¿quién está utilizando las bombas? he visto a nadie que utilice bombas que estoy escuchando explosiones, coño dime tú que no está... que no está escuchando explosiones lo estoy escuchando no puedo hacer esto, para mí que te equivocas yo, yo no estoy escuchado, ¿eh? joder, pues yo estoy escuchando explotar un montón de co... de... ahhh... está ahí... está ahí de... es que... es que... esto... por eso yo no hago actividades de matar, tío porque se desmadran la gente se... se olvidan del... del objetivo y se dedican simplemente a matar porque les encanta eso de... de poner de onda el gatillo sí, sí, además está la policía va aquí... esto qué... y yo... y yo... vamos a ver... dejad de utilizar los del momenú dejad de utilizar el momenú porque ha salido aquí un chorro de agua en la azotea, cabrones... y yo... doblete eres tú, ¿no? o el hino... uno de los dos tiene que ser... a ver... que bien fuera y yo... y yo... y yo... y yo... nooo... jajajaja... ocio, 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 ocio tío, que me habéis puesto una llama de fuego, tío tío, ¿eso qué es? que coño tío, pero no... vamos a ver... tío, dejad de... dejad de utilizar el momenú porque... se está apretando la play, tío está yendo esto muy despacio no me... no me puedo apenas mover, tío vamos a tener que hacer la segunda... vamos a tener que ir a lo de la presa porque aquí está yendo esto muy lento, eh pues... para que si no te pueda mover no... no... no consiguen citarlos ahí arriba, eh a ver... a ver... estaros quietos un momentito, hombre un momentito, era más solo un momentito si luego vais a disparar lo que queráis pero... esperad algún momentito, hombre joder, tío que estoy a punto de morir otra vez, eh coño, hay un perro aquí ¿quién puso un perro? que perro, a ver... el único perro que hay aquí es el dobleche ven, ven aquí, aquí se lo voy a... no, no... y yo... otra vez ladrón y yo... tato tato que... para abajo, marquesino no para arriba y yo no me de dinero y yo... y nos... que estás aquí al lado mía ¡tato! ¡tato! y yo el marquesino no me hace caso, tío es que sube por las caderas marquesino, vete para abajo, hostia para abajo, que no empezamos nunca ¡tato! 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 no sé ya, yo no sé, tío lo siento mucho por lo que os estáis portando bien que estáis aguantando aquí a esta gente que no se enteran de nada, tío a ver, Sakura y Tifón que son los más calladitos los que son más buenos ¡tato! por ahí ya, dime ¡tato! ¡tato! ¿qué? dime, dime ¿tú te acuerdas un tal banco de dinero? ¡Uy! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Mierda! ¡Y yo Tifón! ¡Me cago en la hostia! ¡Que le querías ganar al otro que me haya metido como tú! ¡Pero es que no tienes que empezar todavía! No, si no quería empezar que quería al otro como me lo estás diciendo que se cambie el taje y que no vaya como tú a ver, tío y yo, yo, yo yo voy a acabar largándome de aquí, tío y yo, estáis, estáis, estáis fatal, tío a ver a ver ¡tato! dime, doblete y yo, di... y yo, dime lo que sea ya íbamos a empezar de una puta vez, tío que no empezamos nunca ¡Ostia! y yo, es que me pone... que me pone los nervios esto, eh y yo, y no, no pegue, ¡Ostia! ¡No pegue! ¡Si es de tu equipo! Dime, doblete, dime ¡Doblete! el banco de dinero el banco de dinero, si el banco de dinero, si la cuenta esa que yo tengo por ahí que utilice una bepa la cuenta esa que se dedicó un tal banco de dinero a trolear toda la sesión exacto, si claro que me acuerdo ¡Troll! Troll! Troll! ¡Troll! ¡No pegarme! ¡Troll! 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 ¡No me jodas que en realidad os estaba ahí portando mal parajen mira sustia gustos os habéis estado todos compinchados de tied** de insol anywhere y matand yo que en realidad os dije bien ver con mi que ya me parecía raro a mí que el tifón comitiera esos errores jodete dice el marquesino buscate para abajo mamón y que si los ladrones que si no sé quién me mandó los mercenarios más ladrones me mataba los del mismo equipo no se preocupe doblete que yo ya prepararé la re venganza un momentito que me dio tío déjame ir a hacer pipí coño qué dime qué 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 ¡Tato! 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 ¡Madre mía! ¡Con el Tato, mirate a cambiar el nombre! ¡Entonces quisiera cambiarme el nombre! ¡Que nombre preferiría? ¡Cualquiera de estos por favor! ¡Mmmmmmm! ¡Tato! 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 ¡Sí señor! ¡Ay madre mía! te miro, como me tienes el nombre desgastado bueno habla con el dobleito un ratito no, tía, no Chato, Chato Chato, Chato Chato, Chato Chato ay, madre del amor hermoso Chato, Chato toma, ahora sí, ahora sí hombre por fin, hijo, por fin, por fin por fin ¡Gracias!